Buenas noches, soy Jonathan Freire, estudiante del ITS Quinindé, en materia fisiología animal, el tutor o el ingeniero Homero Ceballos, y hoy voy a hablar sobre el resumen del sistema circulatorio y los tipos de circulación. Bueno, existen seis tipos de circulación, bueno, en lo que es los animales, estas son la abierta o cerrada, la simple o la doble, y la incompleta y la completa. La circulación abierta se llama así porque la sangre llega a un espacio abierto tipo laguna, donde se distribuye en todo el cuerpo del animal, y los animales característicos de este tipo de sistemas circulatorios son los artrópodos y los moluscos. Dentro de lo que es la circulación cerrada, esta se caracteriza porque la sangre jamás va a salir de los vasos sanguíneos, este tipo de circulación es propia de los animales vertebrados y de los anélidos. Como por ejemplo las lombrices. La circulación simple es propia de los peces. Esta consiste en que la sangre es bombeada una sola vez por el cuerpo, esto quiere decir que la sangre tiene un solo circuito, del corazón al cuerpo del pez, y del cuerpo del pez de regreso al corazón. La circulación doble tiene dos recorridos. La sangre pasa del corazón a los pulmones para ser oxigenada. Bueno, esta de aquí va de regreso al corazón para ser oxígeno en un segundo recorrido al resto del cuerpo. Los animales que realizan este tipo de circulación son los anfibios, rectiles, aves y mamíferos. La circulación incompleta se llama así porque la sangre arterial se junta con la sangre venosa. Esto es propio de los rectiles y de los anfibios. Esto sucede porque el corazón posee un solo ventrículo. La circulación completa es propia de las aves y de los mamíferos. En esta las dos sangres nunca se van a mezclar ya que el corazón posee dos ventrículos y también esta es un tipo de circulación cerrada. La sangre, bueno, en lo que se denomina sangre, esta principalmente está compuesto por plasma y es la parte líquida de la sangre y es de color amarillento. Dentro de esta se encuentra la parte sólida que vendrían a ser las células de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Estas células se forman en la médula ósea. Los valores normales para los eritrocitos son de 4.5 millones por milímetro cúbico. Los leucocitos son de 5 a 10 millones a 10 mil por milímetro cúbico y de 150 a 450 mil por milímetro cúbico para las plaquetas. Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno por todo el cuerpo y a su vez recogen el dióxido de carbono producto del desecho. A esto se denomina la respiración celular. Esto lo hacen gracias a una proteína llamada hemoglobina que además proporciona el color rojo característico de la célula. Bueno, de la célula sanguínea, que son los eritrocitos. Los glóbulos blancos son los encargados de proteger a todas las células del cuerpo de cualquier infección de agentes extraños y estos glóbulos son blancos al no poseer hemoglobina. Las plaquetas son las células más pequeñas de la sangre y se encargan de la coagulación. Estas, al presentarse una herida, estas se acumulan formando un cúmulo denominado trombo para detener la hemorragia. Debido a esto se llaman trombocitos. Existen tres tipos de vasos sanguíneos, los cuales son las arterias, las venas y los capilares. La diferencia entre las venas y las arterias es que las arterias transportan sangre oxigenada y las venas transportan sangre llena de dióxido de carbono de vuelta al corazón para ser oxigenada una vez más. Y las arterias se van ramificando en conductos más pequeños hasta llegar a ser capilares y estas se encuentran con las arteriolas que son las formas más pequeñas de las venas y cuando al encontrarse con estas forman el intercambio de la sangre denominándose la microcirculación. El corazón es un órgano muscular hueco que se encuentra entre los pulmones y posee cuatro cavidades cardíacas. Dos aurículas que son derecho e izquierdo y que son las válvulas que son de entrada por donde ingresará la sangre hacia el corazón. Y dos ventrículos izquierdo y derecho que son las válvulas de salida por donde la sangre saldrá del corazón hacia el resto del cuerpo. Los latidos del corazón uno se llama, son dos, uno denominado diástole donde el corazón se dilata y el otro es el de contracción llamado sístole. Cuando el corazón se dilata se llena de sangre y al llegar la sístole que es el de contracción empuja toda la sangre hacia afuera del corazón. Esto lo hacen entre 60 y 100 veces por minuto con un promedio de 5 litros de sangre bombeada por minuto. Muchas gracias.